Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video. En el episodio pasado hice el portal al inframundo, estuve explorando solamente un poquito. Obtuve estos bloques de oro porque lo que quiero es intercambiar con los piglins para obtener pociones de resistencia al fuego para poder explorar un poco más el inframundo. A ver si encuentro alguna fortaleza porque quiero verruga infernal, verruga abismal, todavía se me olvida cómo se llama, pero quiero un poco de verruga de esa y ver qué más encuentro. Voy a picar esto con el pico con fortuna porque a veces te da más de lo que te daría si lo pones a cocinar. Así que voy a probar qué tal me va con esto ahorita. Pues al final, este, no me alcanza. Joder, perdí bastante, perdí nueve. Nueve bloques perdí, no me jodas. Bueno, pues ya ni modo. A veces se obtiene más. Bueno, yo he visto que a veces se obtiene más, porque lo he hecho antes, obviamente. Ah, tú eres el que se está robando mis bloques de césped, ¿verdad? Mendigo puerco. Toma esto, perro. Me lo dio, sí. Este, lo voy a poner. Yo creo que lo voy a poner aquí. Ahí está. Ahora sí, vámonos al inframundo. Voy a buscar piglins para intercambiar el oro que traigo. Ahí hay uno. Ojalá me den, este, pociones de, aunque sea de las arrojadizas no me importa, pero tener esa protección contra el fuego, este, me vendría muy bien. Porque realmente quiero explorar, este, para encontrar alguna, alguna fortaleza o algún bastión. Eso también está bien. No tengo idea de, de hacia dónde ir. Supongo que daré un poco la vuelta por aquí cerca. Este, ahí van a empezar a joder estos desgraciados. Pero bueno, voy a estar haciendo esto y en un rato más yo creo que, que regreso. Esto me va a tomar bastante tiempo por lo que estoy viendo. Bueno, seguramente me acabe todo el oro y no tenga ninguna, ninguna poción. Porque suele suceder. Hay otras veces en las que quiero hilo o así. Y no dan hilo los desgraciados. Y dan muchas pociones y ahora que quiero poción no dan. Bueno, pues ya me encontré estos otros dos. Obtuve una poción arrojadiza. Este, que ya es algo. A ver si obtengo otra. Si no tendré que buscar más oro y volver a intercambiar con algún otro. Porque, pues, este, sí está canijo el asunto. Tuve que cocinar este oro. Ya obtuve otra poción. Este, se me costó un buen de rato. Ya llevo casi dos, este, dos mondoncitos de oro de 64 para obtener solamente dos pociones. Este, la verdad es que tuve mucha mala suerte. Ojalá me dé otra. Aunque no creo. Pero bueno, ya ni modo. Así es esto. Nah, joder. Bueno, pues al final me quedo con todo esto. Llevé lo otro que tenía a la casa. Y este, bueno, me toca, me toca ver qué onda. No sé si voy a recolectar más, este, oro. O si, yo creo que lo que voy a hacer es, este, obtener madera. Mejor voy a obtener madera. De esa, de la distorsionada y de la carmesí. Para llevar un poco también a la casa. Voy a, bueno, voy a, voy a conseguir eso. Tengo ya algunas perlas de ender. Voy a tratar de conseguir más. Porque, pues si me caigo la lava o algo, me echo la poción. Y salgo con las perlas. Entonces, este, ahorita voy a conseguir madera. Y creo que eso nada más. A ver, no traje la asada. Debí traer la asada para llevarme también bloques de estos de berruga. Bueno, supongo que ya vendré después con la asada y me los llevaré. Lo bueno es que estos se quedan así. Entonces, aunque tale el árbol, tengo tiempo para venir por ellos después. No son como las hojas de, de los árboles normales del mundo normal. Sino que estas cosas se quedan ahí como bloques colocados. Entonces, este, pues me va a venir bien. Voy a recalectar un poco de, de madera roja. Y me voy a llevar también un poco de madera azul. Para, este, decorar un poco después la casa. O ya veré yo que, para qué las uso. También me voy a llevar un poco de basalto. Porque, para decorar el portal. Este, el portal ya en inframundo. Me gustaría usar un poco de basalto. Usar este, el basalto el liso, suavizado, cocinado. No sé cómo se llame. El basalto el liso. Y creo que se llama basalto liso. Voy a usar un poco de eso. Voy a usar el basalto pulido también. Y, pues yo creo que ya. Porque cada vez que salgo. O bueno, muchas veces salgo del portal. Y escucho ghast. Y no quiero que me explotan otra vez el portal. Porque ya me lo explotaron una vez. Y tuve que, este, entrar desde, desde mi cuenta de Windows 10. Para poder volver a activar el, el portal. Fue un poco triste. Fue un poco triste la verdad. Casi me quedo atorado. Si no tuviese la cuenta en Windows 10. No sé qué hubiese hecho. Porque, este. Pues bueno, seguramente me hubiese puesto un creativo o algo así. Y lo hubiese vuelto a activar. Estuve a punto de morir. Llevo un buen rato, este, explorando. Eh, ahorita voy a mostrar a dónde estoy. Pero casi muero. De hecho, me, me eché la, la poción de resistencia a la arrojadiza. Porque unos magnos me tiraron a la lava. Hijos de la fregada. Me dio mucho miedo. Salí de, de ahí con, con las perlas de Ender. Y es que vine aquí porque. Miren esa belleza que tenemos ahí. Estuve buscando un buen de rato. Este, caminando cerca de, de donde estaba. Pero, no encontré nada, literalmente. Solamente los biomas estos que hay aquí. Y al último tuve que buscar en el, en la página esta del Chunk Base. Este, la fortaleza. Estaba yendo en la dirección completamente opuesta. Y dije, ¿sabes qué? Eh, no quiero perder tanto tiempo con esto. Voy a utilizar la página esta del Chunk Base. Voy a buscar la, una fortaleza cercana. Y apareció esta. Así que decidí venir. No es tan sencillo llegar aquí. Porque hay que bajar, este, algunos niveles. Estoy prácticamente al nivel de la lava. Y también hay mucho magma. Este, si hay mucho magma de estos. Molestos que se la pasa el código de a cada rato. Porque, entre la zona en la que estaba. Y esa de acá. Pues hay un delta de basalto. Y pues obviamente ese bioma no es muy, este, muy amigable. En primer lugar tengo que ir tapando toda la lava. Debo tener cuidado también con los bloques de magma. Y en segundo lugar, pues con los magmas como tal. Entonces, este, es un poco molesto. Pero bueno. Yo supongo que voy a subir a la fortaleza. Con escaleras estas de pared. Este pilar que se ve aquí es de 3x3. Entonces, voy a hacer un hueco justo del centro. Y voy a subir con escaleras de, de mano. Para evitar este, subir por un lado. Y que de repente me aparezca un gas y me explote o algo. Creo que así estará bien. Podría. Pude haber subido por otro lado, la verdad. Pero, este, tendría que haber dado más vuelta. Y no tiene mucho sentido. Ya que encontré este pilar y tengo ya las, las escaleras. Pues mejor usarlas. Este, para que sea también más rápido a la hora de salir. Nada más regreso a este pilar y vámonos a la fregada. Voy a ver si encuentro verruga. Uy, lo mato de un flechazo. Lo bueno de tener un, un narco con poder. Creo que es poder 4 lo que tengo, no me acuerdo. A ver. A ver, no me estén jodiendo, no me estén jodiendo. Joder. Hijo de su madre. ¿Qué le pasa a esta cosa? A ver, a ver, a ver. ¡Ah, no me jodas! Ni siquiera es su ruido. ¡Ah, hijo de su madre! ¿Qué pedo? Otra vez me está yendo rara esta cosa. No entiendo por qué. Lo entendería si estuviese jugando en línea o algo así, pero... Joder, el mundo está en el móvil. No tiene sentido que vaya tan mal. Este. Voy a ver si me cargo también a estos de un flechazo. ¡Sí, a fuerzas! Voy a ver si le doy al gas que está aquí afuera. Porque seguramente me va a disparar pronto, entonces... Quiero evitar la molestia de... Que me esté jodiendo el desgraciado. A ver, a ver, a ver. Yo creo que no lo voy a dar. No, ya no le di. Y esta cosa está fallando un poco extraño otra vez. A ver, ¿qué queda ahí? ¡Magma, joder! Este, adiós, adiós. Ya, muérete. Ah, por cierto, no sé si lo mencioné antes. Pero, al caer en la lava, mi casco dorado se rompió. No aguantó. Ya de por sí estaba un poco jodido. Pues con la lava, como tenía resistencia al fuego. Pues obviamente se acabó por eso. Y, este, y se rompió. Ahí viene el spawner, qué bueno. Este. Y, pues bueno, estoy usando el de diamante. A ver si no me aparecen muchos piglins y me quieren atacar. Porque, hijos de su madre. Cuando los busca uno, no aparecen. Pero cuando uno los quiere ver, ahí están jodiendo. Así como estos magmas. Eh, muérense ya, muérense ya, joder. Muérete, muérete, muérete. Entonces. Joder. Así ha sido este día. No ha sido muy bueno. Pero bueno. Bueno, sí. Bueno, la verdad es que sí. Porque ya estoy aquí en la fortaleza. Voy a llevar este orito también. Estoy tratando de llevar lo máximo de oro posible. Porque luego en el mundo normal no encuentro mucho nunca. Y aquí sí hay bastante. Entonces. Prefiero llevármelo de una vez. Y tener alguna reserva para. Hacer este. Pues también manzanas doradas. ¿Qué es esto? No me jodas. Mi primera pieza de. De escombros ancestrales. Y la encuentro gracias al oro. Para eso es bueno siempre andar recolectando las cosas. Aunque parezca tonto. Qué genial. A ver. Yo no tengo espacio. Voy a tirar. Esto supongo yo. Tengo también que hacer la granja de pólvora. Para venir y buscar escombros de estos ancestrales. Estoy trabajando mucho. No sé por qué. A ver. Lo que la pegada. Uy. Ya está empezando otra vez esta porquería a fallar. Me estoy hartando de esto. Solo que necesito conseguir otro portátil. Porque el mío ya no. Ya no. Ya no funciona bien. Entonces. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Vamos a cerrar esto. Para que no me aparezca algún esqueleto. Creo que solamente son tres de altura los que tiene. A ver. Voy a quitar esto de aquí. Oh. También allí hay otro. Vaya pues. Es mi día de suerte. Me voy a llevar esto de aquí. El del otro lado lo voy a dejar. Tampoco necesito tanto. Y. Además de que ya tengo arena de almas en la casa. Para plantarlo. Entonces me voy a llevar esto. El del otro lado también. El de las otras escaleras lo voy a dejar. Voy a ir a explorarlo un poco más. A ver si encuentro algún cofre o algo. A ver si me encuentro algo bueno. Estaría bien encontrar un bastión también. Y este. Y buscar el disco este del paso del cerdo. A ver esto por aquí. Vamos a cerrar esto aquí. Para que no pasen esqueletos. Porque. Qué molestos son. A ver si por aquí abajo hay algún cofre. Hay uno. Sí. Genial. Ojalá tenga algo bueno. Del otro lado parece que hay otro. Uy. Vamos a bloquear esto de aquí. Así. Yo creo que también voy a bloquear abajo. Para que no pasen. Ahí está. A ver qué tiene este cofre. Uy. Qué bueno. Porque diamantes ya nada más tengo uno. Creo. Y no he ido a buscar. No tiene mucho sentido buscar diamantes cuando ya tienes este. ¿Cómo se llama? Cuando ya tienes aldeanos que te venden cosas. Voy a hacer también un escudo. Porque ya se me reventó el otro. A ver. He abierto el cofre por aquí. Aquí está. A ver señor. No me esté jodiendo por favor. Se me llega. Y. Esto no tiene nada bueno realmente. Podría venir después por la montura tal vez. Las monturas. Pero ya será después. Yo creo que por ahorita eso está todo bien. Lo. Lo que quería encontrar era verruga. Ya tengo. Pues ya me largo a la casa. No quiero morir. Ya estoy a punto de morir hoy. Una vez. Y no quiero estar a punto de morir. Una segunda vez. Así que mejor me regreso. Y se pone a llover. Joder. Justo acabo de dormir. Y este. Y se pone a llover. Bueno. Voy a guardar las cosas. Traje todo esto al final. Tuve suerte. Me encontré dos diamantes. Y me encontré estos este. Escombros ancestrales. Así que está perfecto. Y eso no me hace falta otros tres. Para poder tener alguna pieza de. De inframundita. Voy a guardar todo esto. Seguramente me ponga a hacer pociones de resistencia al fuego. Para llevar la próxima vez que vaya el inframundo. A ver. Voy a encantar este casco. Porque el otro vale gorro. Podría ponerle este. Pero. Yo creo que lo voy a encantar directamente en la mesa. Ojalá me salga algo bueno. A ver. A ver. A ver. Protección contra el fuego. Cuatro. Está bien. Muy simple. Muy simple. Le voy a poner. Reparación. Le voy a comprar a mis aldeanos. Y también le voy a poner. Rubibilidad. Igual que a mi. Mi escudo. Voy a ver que me da esta. Espada. A ver si la desencanto. La mía de diamante. Nah. La movilera a tres. Seguramente solo me de eso. Quiero otra espada buena. Porque. Tengo esta que está aquí. Que tiene. A ver si me la da. A ver si me la da. Dámela. Joder. Ahí está. Tiene este. Botín tres. Tiene filo cuatro. Leerón biblia tres. Pues no me importa tanto. Porque tengo. Tengo libros. Tengo para comprar libros. Pero quiero. Quiero irla mejorando poco a poco. Este. A ver que tal me va con eso. Voy a guardar. Las cosas. A ver. Puse. A cocinar esto. Ya casi está. Para volver a intercambiar. Con los piglins esos. Voy a hacerme una pequeña base. En el inframundo. Cerca del portal. Para guardar las cosas. También tengo que acomodar. Este estanque. Pero no tengo. Bueno. Solo tengo. Solamente tengo uno. Joder. Pero solamente tengo un ajolote. Así que. Es ese de aquí. No recuerdo si es amarillo. Creo que es amarillo. Este. Solamente tengo este. Debo conseguir otro. Voy a ver si consigo algún otro. En estos días. Voy a explorar un poco las cuevas. Voy a ver si consigo algún otro. Mientras voy a. Voy a poner a hacer esto. Estaba pensando que. Voy a esperar a que se actualice. A que salga la 1.18. Que sale el 30 de noviembre. De marzo. El 30 de noviembre. Para ir a explorar el mundo. Y buscar la. La fortaleza. Pues si. La fortaleza. El fuerte. Alend. Para vencer a la dragona. Y ya tener las alas. Para poder explorar el mundo bien. Ya que se vienen las nuevas montañas. Y todo eso. Pero lo quiero hacer. Ahora en diciembre. Que primero salga la actualización de. De la 1.10. Que primero salga la actualización de la 1.18. Para poder explorar el mundo bien. Porque ahorita no he explorado mucho de este mundo. He estado muy cerca de aquí. Entonces no hay mucho mundo cargado. Así que prefiero esperarme. Y poder cargar mundo nuevo. Ya con la nueva generación. Y. De la misma manera. Buscar este. El fuerte. Hacia el fin. Ah. También ya estoy reproduciendo mis gatos. Para hacer la. La granja de pólvora. Y poder ir a buscar. Escombros ancestrales. Tener mi armadura ya hecha de. De inframundita. Y también tener este. Algunos TNT extra. Para matar a la dragona. Espero. Ojalá me sirva. Y pues para lo que vaya surgiendo. Para los fuegos artificiales. También para las alas. A ver que tal este. Que tal me va con la dragona. Porque. También tendré que hacer más pociones. Estas ya están. Las voy a guardar aquí abajo. En la entrada. Este. Veré que más pociones hago. Seguramente haga pociones de. De. Esas de salud instantánea. O esa cosa. Y también haré. Manzanas de oro. Para. Luchar contra la dragona. Pero bueno. Eso sería todo por hoy. Seguramente en el episodio que viene. Voy a decorar un poco el portal. Que está en el inframundo. Voy a hacer una zona de. Como un pequeño acampamento. También para. Para cuando intercambio con los piglins. Y ir guardando las cosas. Este. Voy a ir probablemente. Entre episodios. A buscar más. Más este. Varitas de blaze. Para hacer más pociones. Y. También voy a conseguir. Espero. Más perlas de en. Para poder. Este. Ir a buscarla. El fuerte. Hacia el fin. Obviamente. Y ya pronto. Luchar contra la dragona. Yo creo que. Eso sería todo por hoy. Ojalá ya. Ya este. Me vaya mejor esto. Porque. Me ha estado yendo un poco. Un poco mal estos últimos días. No entiendo por qué. Buscar a ver si hay alguna solución. Pero bueno. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver. Y. Adiós. Adiós. Adiós.